Ok gente, entonces ahora si estamos en un nuevo video En esta ocasión lo que vamos a hacer es responder a la pregunta ¿Es posible beber 2 litros de bambú margarita? Entonces la bambú margarita es un sabor muy nuevo Que sacaron hace más o menos un mes cuando ustedes estén viendo este video Pero si, entonces aquí vamos a probarla Vamos a ver que tan rápido podemos beberla Yo soy el primero El primero que va a probar es Mario Entonces, vamos a darle Ok gente, vamos a por el nuevo record De una vez digo, no logré el record Es que es exagerado De verdad es exagerado la cantidad de gas que tiene esto Profe, no me siento como muy bien Estorias graciosas Para mi no Si hago un Daniel y me rindo Me queda uno Ok, en el video de hoy tenemos un comodín Daniel me ayuda a tomarme un litro Así la prueba Gracias Bueno gente, hoy de mi parte no tienen mucho comentario Porque no recuerdo en qué posición puse la bambú margarita Pero así como que hoy por hoy siente que esta entrevista No, me gustó más la piña colada la verdad Esa hasta la repetí a pesar de que había vomitado Esta no la repetiría Mira estoy sufriendo bien heavy hoy Por hecho mi record es 40 y hay 4 No como 10 minutos, una tontera así A la verga Ay fucking fuck Si esta bien nasty, tomarse un pichazo de estas Como esta entre comillas esta bien ácido Te deja esa especiedad como en la boca De que tienes Será este el primer desafío en el que pierda Mientras esta cámara tenga batería yo no voy a parar Así lo termine mañana Así lo termine durante el The Voice Buah, buenísimo Fuck you, Diddy, mamá pichas Tío, eso está demasiado duro No puedo más Mi caja en esta vara Es que no es fea De verdad no es fea Nada más es con demasiado gas Y no empalagosa Pero es un... De verdad es como si uno... O sea uno toma limón Uno dice uy que rico es el limón Pero uno toma tanto limón Que uno llega y hace Hace cara de chino taiwanés digamos Y ahí uno quiere parar A uno le gusta Pero saben como es Esto es con esta más madera Dios gente Yo sé que da pena mi tiempo Pero es que... Dios en uno de esos eructos no va a venir O sea mi mayor problema con el hecho de que vomité haciendo este reto la vez pasada Es que nadie me estaba grabando Porque coños me lo terminé Bueno ya que ya no ya no me logré ganar a mí mismo de... 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 de adquirí Me logro ganar el de piña colada tal vez Me cago en la puta No lo fucking logro Gente o sea Como he dicho siempre Mi... mi idea siempre es nada más terminar No hacer un buen tiempo Porque si fuera a hacer un buen tiempo No habría terminado ninguno Me gustaría hacer mejor tiempo sí Pero al menos hoy Y con esta vida está muy difícil Y eso le puede dar pausa A ver póngame... El que ponga mejor música Se gana lo que queda de este trago Me estoy esforzando Daniel pero ya estoy así como en un... Gambate kudasai Gambate kudasai sí Estoy como en un dos ya Es que está feo Es que es verdad Yo... es olerlo Esto sí no lo repetiría O sea sí quedó así que de... Aquí quedé Gente me rindo de este challenge Espérense no me hable nadie Me cago en la puta ¿Pero por qué no podemos hablar? Vendete un dedo ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, es el teléfono aquí Te creo que es que va a poner la puta vida Un poco más Le falta un trago Le falta un trago Está bueno Está bueno ¿No se la compraría? No Una tal vez No, no, no No tengo la caja Definitivamente no tengo la caja Bueno, ustedes me ichro Aún no le caje El culito ¡Ganse, ganse, gase! ¿Qué pasa? ¡Gase! Ok, gente Entonces viene mi intento Ahora sí Me llega la verdad puro limoncito Coño yo tengo más que Mario Esto no es normal Para que pierda la gaseosa Porque si no me duele más Menos de cinco minutos Pues todavía me sabe bien Pero creo que no me va a saber bien Creo que ya estoy saboreando el puro alcohol Es que dos litros son muy difíciles Gente esta si es mejor en moderación Ya mucha empieza a saber feo Es como la Ron y Cola Que ya por si sabe feo Pero sabe peor Con esta voy a vomitar Es que sabe muy fuerte ese limon Y me queda la mitad Esto si esta muy difícil Esta fea no se porque la vez pasada me gustó Es que ojo puede limpar Tengo el estomago inflado No va a salir el aire Gente odio los retos de los dos litros A partir de ahora solo voy a hacer de un litro Excepto por el de piña colada Que les prometí que iba a ser Todo esto es dolor Ya entiendo por qué Mario se retiró Esto esta duro Esta difícil Va a ser mi peor tiempo Pero va a ser No el que estoy más orgulloso Mentira porque Me he vomitado Entonces me podría esforzar más No puedo ¿Por qué no sale ni mi eructo? No esto es asco Esto es asco No es eructo Esto es asco Esto es asco Esto es asco Esto es asco Eso fue un eructo Si cualquiera preguntó No me quiero rendir ¿Por qué sabe tan feo? ¿Cómo mierda voy a limpiar eso también? Una está bien Seis En dos litros En el máximo tiempo En el mínimo tiempo posible No Una, dos Perfecto Está muy caro Perfecto Ay mi estómago Es que si tiene como mucho limón Es muy ácido esta mierda Entonces me seca toda la garganta Ay Dios perdóname Esto no es un trago jamás No vale la fuerza demasiado Por favor Bueno gente Definitivamente De los que son Para chockear dos litros Es el peor No se les cago Denle like Se suscriben Activan la campanita Como siempre Nos vemos el próximo sábado a mediodía Chao 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 Chao